Vamos a atrecer el ángulo con vertical A. ¿El ángulo? ¿El ángulo? El centro en A. ¿El B? ¿Y luego hay que hacer un ángulo? ¿Otra vez? ¿Y después? ¿Hacemos el diseño? ¿Un ángulo? ¿En otros ángulos? ¿Sí? ¿En el centro? ¿En cuál? ¿En ese B? ¿Para qué? ¿En ese B? ¿Ya? ¿Qué entero? ¿En el punto cualquiera? ¿Luego lo rotas con una herramienta de rotación? ¿Ya? ¿Un ángulo cualquiera? ¿Ya? ¿Y luego te deja el ángulo de B? A. Entonces, ahora, la idea es la siguiente. La idea es rotar un punto que parte en B y que llegue hasta B'. ¿Cómo hacemos eso? Que siga esa... Y que se rote, ¿cierto? No que sea una traslación. Ahora con ese... ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. La idea es... Yo roté este punto, a partir de este, concentro en A, con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Bueno, hoy hay que rotar, hacer que este punto rote, pero que se vea la animación, que vaya desde este punto hasta este punto. ¿Este por 45? ¿No? El ángulo hay que... Yo lo voy a seguir en eso, lo voy a seguir en eso, lo voy a seguir. No, no, no. Sí, sí. Esa hay errores. Esa hay errores. Ok. Ok. ¿En tu barrio de entrada? No, no. No, no. ¿Esto que está? No, no. Eso sí. ¿La mano de la rota no? ¿Este? A rota. ¿La rota? ¿La rota? ¿La rota? To rotate. Ahora Este va a la otra O sea, el chiste es que rote Desde B hasta B Que siga esa ¿Va a seguirse no? Sí, va a seguirse no ¿Va a estar truco? ¿Va a estar? ¿Pero por qué te? ¿Pero por qué te? ¿Tiene que ser un poco? ¿Tiene que ser un poco ahí? ¿Aguro? El primero Entonces es como si lo estuvieras abriendo en factores Pero ahora lo mismo ¿Y ahora lo llaman con la mente de la educación? ¿O tal no? Ahí creo que se me pasa ¿Por qué no puedo hacer el ámbito? Ah, pues se me pasaste en el ámbito Y entonces ahora ¿Así me suena también? Máximo ¿Por qué entonces ya está por ejemplo aquí este? ¿Ya lo necesitas? ¿Por qué entonces ya está por ejemplo aquí este? ¿A qué le ponemos? Rotación El mismo término Ajá ¿Y ahora? Hay objeto Ah, no, porque ahí entonces es de dónde a dónde Con el objeto El ángulo que se generará por ejemplo ¿Por qué estás creando una rotación? B A partir de Si no, no te pones T El ángulo solo sería de cero a un grado Ajá Y tú quieres que recorra todo Desde entre los dos puntos Ah, sí ¿Se va a poner en el otro? No, sí, es el otro que mías Solamente que en lugar de poner T A mí sí Y ahora sería fuerte o no Para que Para que No Ah, yo creo que lo selecciono otra vez No, sí, sí Se va a poner así Ah, pero sería Se te va a poner 45 ¿Cuánto qué quieres? Ah, pues si te va a poner T ¿Se lo mande? Pues así ya ¿Métan por el otro? Sí Yo no Ah, sí, bueno Ajá El decisor tendría que estar en la punta Este Un individuo ¿Entonces era como ángulo? T Ángulo T Ángulo T Exacto Ángulo T Ah, ahí está ¿Entonces sí? Con la música ¿Tú vas a poner el otro? Ya me la traigo ¿Tú? 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 Madre de Dios ¿Ya está llorado? ¿Ya te voy a ir? No hay una de las aperturas Que sale con un avión morado ¿Por qué? ¿Conocen mi morado? Y en fin Está saliendo de su lugar de confort Ah, de su zona de confort No, mamá No está entrando la moda Como que no está de moda Y no es Aunque también yo creo que confort Es donde está entrando ahora Está Exactamente Yo lo que no había pensado así Fíjese que la cara Ahora te hago exactamente Siempre te suena salir de tu Mundo de tu Espacio de confort Y todo eso Ajá No te pierden entrar No te pierden entrar No te pierden No te pierden No te pierden Sí Ahí te pierden Es que le dé ¿Espérico? Sí Espero que me las envíes O a mí me mande los links Para yo buscarlos No te pierden Ya está No con el nombre Basta ¿Qué? No porque ¿Cuántos documentos teiativos? No Ah Mejor Mejor usted le indague, usted el cheesecake y ya. Hoy tenía D3S, Chris. Uy, qué chocolate hervillo. A mí me chocó también, si me suena así. No, pero ella está cargando, creo. Pero esa fue la oficina. Me ayúdame un poquitín. No, la verdad. Ah, sí, ya. Ay, Dios mío. ¿Qué tal tiene esa 19 minutes? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero sí le pusiste ángulo. Sí, sí, pero es que yo lo pongo en este modo de utilizar baterías. Luego hice la rotación de este punto 45 grados acá. Entonces, ya se mueve la rotación de este punto. Acá, ya no le puse por aquí. No pasa por la batería. No, 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 no. Cargándose y desinterdándose este objeto. Y tampoco se trata. Ángulo o el dedito, ¿verdad? Bueno, para prolongar la vida. Porque a mí, mira, este es el menú, pero me hajo el... Ah, sí. ¿Dónde se guardó? ¿Dónde se guardó? En documentos o tal. Ahora voy a hacer eso. Ah, por eso fue la manera. Ajá. Pero a mí, la imagen fue la que me trae dos montos de guardar. ¿Y la otra se guardó? No, no sé. No sé por qué. Yo no sé mañana. Sí se acabó. ¿Qué? No, sí estaremos juntos. Ah, sí se acabó. No sé si soy para ti. No me lo guardo como antes. Hoy lleguemos a mano. Ah, o algo. ¿Cómo le hagas? No sé si se abre. 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 ¿Usted cree que el amor se puede que me trae una amistad? Es decir, una vez disuelto. Ay, la gente es difícil. Ahí, pero esto lo hace como animación acá y listo. ¿Hagó? ¿Redacta la pregunta? Ajá. Sí, exacto. Pero había que trazar el ángulo. Es que la primera se puede que el sol para el vidante. Se supone que el amor es la que se envia. Ajá. Pero eso es bien. Pero no es difícil. No sé. Digo, supongo que no es imposible, pero... Pero es conmigo. Es que es muy difícil. ¿Cuántos ejemplos? ¿Ya? Sí, ya. Muy bien. No, no, no. Bueno, yo creo que es broma. ¿Tienes seleccionado el ángulo? Sí. No, no. Si quieres mover eso, tienes que... Tienes seleccionado el ángulo. Entonces estás creando ángulo. Si quieres seleccionar algo, tienes que seleccionarlo. Ah, ya. Pero... A ver, a ver. ¿Qué quieres hacer? No, te quiero hacer seleccionado. ¿Hm? No, sí, yo sí. No, sí. Sí, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Acá? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. la 10 seña, siempre la 10 seña en el 45 y lo que va a estar cambiando es esta ¿qué? ¿todos? ¿preguntas? ¿interrogante? ¿concentuales? ¿gegencias? ¿comentarios? Imagina ahora no así como la traslación Así cuando trabajas ¿Cómo? Si no hay la opción de generarlo Así como Como con la traslación Con rota Y luego ya ves que es Ah, sí, sí, está bien Escribanlo La barra de herramientas funciona así Ustedes escriben Tres caracteres Y es que ahora les muestro todo lo que Con tres Entonces por ejemplo Ese es uno de los problemas que tenemos Bueno, una de las cosas que tenemos que solucionar Porque hay un comando que se llama sí Entonces claro Son tres, son solo tres O sea, son tres letras Pero cuando ponemos el comando sí son solo tres Entonces puede ser Entonces incluso acá Ustedes podrían poner puntos Que este ángulo También fuese Un utilizador Por ejemplo Para que no fuese siempre 45 Así que fuese otro ángulo Y eso lo podrían mostrarlo ustedes Y también podrían hacer esa animación Bien Es sencillo Voy a ir a un alfa Y ahí está Mi delizador alfa Quiero mostrarle esto Entonces acá Este punto Lo rotamos Por un ángulo de 45 grados Entonces si yo Ese ángulo lo puedo modificar Por ejemplo Entonces voy a poder Luego hacer esa relación animada Pero que no solo sea un ángulo de 45 grados Sino el ángulo que quiera Entonces voy a Esto lo voy a borrar Podría redefinir Eso voy a hacer lo mismo Voy a rotar Voy a rotar Voy a rotar El punto B Con centro de la Y el ángulo alfa Y el ángulo es alfa Alfa Entonces porque es alfa Ya definí mi delizador Entonces van a Voy a poder controlar Su medida Entonces bueno Fíjense Solución simple ¿Por qué? Porque el ángulo es cancel Ese punto está rotando Alrededor de A O sea es el punto B Rotado alrededor de A ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo podría Rotar un punto Podría hacer esa animación Y que un punto se rote Alrededor de A Desde B Hasta B' No importando cuál sea El ángulo Fumando Claro Fumando ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno lo voy a hacer de acá Rotar ¿Qué voy a rotar? B ¿Cuál va a ser el ángulo? Alfa Y lo voy a ponderar por T Que me delizaba Entre 0 y 1 ¿Y qué debería pasar? ¿Dónde va a aparecer el punto? En B En B Encima de B Porque T está en 0 Entonces ahora si muevo T ¿Puedo? Ah que no le puse Centro de rotación Rota objeto B Ángulo punto Ahí Ahí le pone el mismo ángulo alfa Y el punto A No necesitaba el T creo O sea Si quiero lograr ese efecto Sí O sea Ahí está Oye pero fíjense Esto es genial Si lo dejas con alfa Y que lo que quiero es Un punto Que rote alrededor de A Que vaya desde B Hasta B Ah es correcto Y ya Por eso Entonces no importa Cuál sea la medida De ese ángulo Como lo estoy ponderando Por T Que va entre 0 y 1 Siempre va a ser el recorrido Desde el inicio Hasta el final Pero en este caso ahora Rotando ¿Qué le hace si T fuera de 0 a 2? Sigue girando Pero ¿Cuál sería La diferencia en sí Ya visual? Pues se iría girando Todavía La misma longitud No se pararían En B' Claro Hasta cubrir La longitud Hasta dos veces B' Dos veces Cubrir dos veces La longitud del arco B' Claro Entonces si pusiéramos Este 180 Aquí te daría La vuelta completa ¿No? Música Música ¿Pueden dejar el rastro también? Música Dejar el rastro Música Música ¿Por qué no? ¿Por qué me odia? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Este? ¿Cómo lo dice? Bien Entonces lo que dice ahí es que se rota ¿Sí? ¿Le pusiste A acá? ¿Y no funcionó? Bueno, si se fijan acá, por ejemplo, el orden de selección O sea, el orden en el que escribo las cosas no es igual al orden de la herramienta Porque la herramienta primero le daba el objeto a rotar, que era B Luego el centro de rotación, que en este caso es A, que está en los últimos Y luego el ángulo Cualquier sugerencia respecto del software Se va a help.fjera.org Y como ya todos tienen un usuario Estamos conectados aquí a la red de acá No le pidan cuando le pidan Y les pido que le den Y ya, y puedes poner... Incluso te lo sugiere, ingresa a su pregunta ¿Preguntas? ¿Preguntas? Que estaban en 45 ¿No? Hacen solo comentarios Bueno, que los comentarios son las respuestas a otros temas Y los temas son... Preguntas, problemas e ideas Y los comentarios son cuando uno le responde ¿Qué sí? Muy bien, es que la foto terminó de, ¿y esto verdad? Esto Esto Incluso Y yo lo asume Y la gente Pero él empezó el otro día Tiene algo malo, como lo de mi skin Ay, sí Música también Ah, sí ¿Qué como música es eso? Es control wasm? Ah, pero ustedes todavía no existían No le pongan así Hay un comando de fibra que se llama tocas sonidos Como las ondas sonoras son funciones modelables por una serie de furia Bueno, por curvas sinusoidales ¿Se puede hacer qué? Que te suene la curva ¿Ah, sí? Y puedes modificar la frecuencia Bueno, el desafío es, ahora roten unos objetos Bueno, pero ya estamos a punto de terminar Entonces eso puede caer como desafío Y ya me lo cuentan por interno Por WhatsApp No, mejor por... ¿Por el grupo? Bien, super Podríamos crear un grupo que ejera ¿Qué fue la actividad que hicimos con la doctora Que nos invitó el doctor Javier Lezama Su grupo que hace un rol Entonces ahí yo le ayudé a la doctora Buendía a hacer algo Y le hicimos un nombre súper chiquitivo ahora Creo que era hablando con algo ¿Con alguien? Hablando con algo Estaba con algo ¿Bien sabe qué? Sí, me ha cytosido Gracias. ¿Qué es lo que está sonando? Claro, porque tiene más de una onda que está sonando. Si le pongo amplitud cero a la otra, ya no va a sonar. Entonces la verde va a ser igual a la naranja. ¿Cómo se dice? Esa función por defecto funciona así, con la frecuencia y la amplitud, y creo que son fiendes. Es que en una clase física nos lo pusieron, pero creo que lo habían hecho con el alfram. Entonces claro, aquí la idea era ver cuál es el significado de la función, o sea, por ejemplo, la amplitud y la frecuencia, qué significan eso en términos sonoros. Entonces auditivamente uno puede determinar cuál es el efecto de aumentar o disminuir la amplitud. Si cambiamos la frecuencia, entonces se va a cambiar entre agudo y grave. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Suave, pero sí. Mientras más frecuencia, más agudo. Entonces, bueno, esa era la primera idea de solo tratar una función, pero luego no sé por qué se me ocurrió que podía poner más de una función. Entonces eso lo que le agrega al audio en realidad es otra cosa. A ver si... ¿Cómo le hizo? Que gráficamente como que algo se ve, pero... ¿Cómo se hace? Y está sonando solo una. Ahí sonaron dos. La suma de dos. Entonces, cuando sumas esas dos curvas en términos de sonido, como son acá, ya se nota una perturbación en el audio. Entonces no vas a reconocer cuál es la amplitud de cada una, por ejemplo, pero sí vas a reconocer que está sonando más de una. ¿Sí? Y ya cuando eran las cuatro, sí sonaron. Y lo interesante es que en la gráfica también se ve eso. ¿Sí? Por ejemplo, esas curvas. Claro, no se ve así como todo monobono. ¿No? No. 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 Después ya cuando era en vivo Le hacían una pregunta, la última Y yo respondo mal Y cuando habíamos hecho el ensayo Yo había respondido bien Entonces todo cuando terminó me dijo ¿Y por qué respondiste eso? Y yo, ah Pero bueno Como el pato ¿Como el pato? Así decimos en el mundo ¿Ah? ¿Como qué? Como el pato No, 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 es porque ¿Por qué? Bueno, entonces la última Queda propuesto eso de ¿Cómo rotar un objeto? En este caso que enunciaba un punto Por ejemplo, rotar un polígono Por ejemplo, ahí yo estaba rotando Ese polígono alrededor de ese centro Perdón, ese polígono Ese triángulo lo estoy rotando Alrededor de ese punto Entonces si le doy un medio giro Entonces quedaría ahí en el centro En ese segmento del cuadrado Bueno, la idea es ¿Cómo hago esto? ¿No me consecuencias? Estoy rotando esto Este, alrededor de este Pero si lo roto, ¿viste? ¿Cómo va este? Debería que haga Ah, ok Por ejemplo, si lo roto 180 grados Bueno, ¿Cómo se hace eso? Desafío Y lo otro es que Aquí generalmente Yo les digo cómo se hace esto Ya vimos varias de estas cualidades Cuando se exporta una animación Yo no lo experimento en las sesiones Porque claro, puede pasar lo que no ocurrió Con la primera animación Que era un intervalo O sea, un deslizador Que tenía Que era como Que era número O sea, real El incremento era como de a poquito Entonces se devuelve un montón Entonces siempre le Tejo esto como propuesto Que puedan ver Qué pasa cuando le pongo Un incremento de 0,1 O un incremento de 0,1 Cuál le diferencia En el peso de la imagen ¿Ya? Para que lo vean Entonces, como les digo Son tres variables Las que inciden en el peso de una imagen Y eso quiere decir En cuánto se demora GeoGebra En exportar ese GIF Uno El incremento del deslizador La velocidad Y el ¿Cómo se llama? Entre cuadros Tiempo entre cuadros Tiempo entre cuadros ¿Ya? Entonces la idea es que vayan Ahí jugando con eso Para que vean Cuáles son las opciones más Óptimas Para sus propósitos ¿Ya? ¿Y? Eso ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Puedes manejar Cota traslada? O sea Comunidades Acciones ¿Sí? Sí ¿Qué fue lo que tú dijiste con? Con el de Con este Bueno, ya lo perdí Pero sí Porque ahí La idea Como uno exporta En GeoGebra Es A partir Una animación Es a partir de Solo un deslizador Entonces por ejemplo En ese En esa ilustración Del teorema de Pitágoras Que tiene la disección De legal Entonces tenía Yo tenía que mostrar Que se movían cinco piezas Entonces yo quería que se movieran Una tras de otra Bueno, pero todo eso Debe depender solo de un deslizador ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? La próxima sesión Que será en algún momento De nuestra vida ¿Qué requisitos necesitan Para la lectura de aquí? ¿Cualquier computador? No Cualquier computador ¿Sí? Sí, es muy popular Como les digo En algún momento nació Porque Como ¿Cómo se llama? Es una Es que hay como dos tipos De clasificaciones De imágenes Bien grandes Los mapas de BIPs De BIPs 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 Ah, lenguaje en el vectorial Incluso Bueno, esa es la sesión Dos de Generalmente cuando doy Se puso el geocereo ¿Quién me creí? ¿Sabe? Sí, como que Sí, se puso el geocereo ¿Qué? Tú Ahí se dice BIPs Eso Eso ¿Mapas de BIPs? Ahí ¿Sí? ¿Es BIPs? Sí, a ver Un BIPs Muy bien Gracias Y E imágenes vectoriales Entonces la diferencia Esa es la diferencia Cuando uno O sea La diferencia es que Uno como usuario Más le saca el partido Más le nota Es cuando hace esto Cuando tengo una imagen Y la Le hago zoom Por ejemplo Zoom out Y después le vuelvo a hacer El zoom int Entonces después me queda PIXELEAR ¿Alguno de ustedes Uso Paint? Sí Ah, muy bien Yo pensé que solo Algunos pocos Habríamos usado Paint Bueno, pasaba eso Que uno hacía zoom Y después volvía a la normalidad Y venía todo PIXELEAR Ya Eso es porque Paint Trabaja como mapa de bits Eso es lo que hace Eso es lo que exporta Eso es lo que guarda En cambio Hay otro tipo de formatos Que son imágenes vectoriales ¿Ya? Entonces las imágenes vectoriales Justamente Guardan información Como en términos matemáticos Yo no sé mucho Cómo funciona eso Pero Hay como vectores Entonces los vectores Como los puedes ponderar Está lo mismo Entonces Algo así Entonces Puedes ampliar Y puedes reducir Y no hay ninguna Pérdida de información ¿Ya? Entonces bueno GIF y PNG Nacieron Esos dos formatos Son mapa de bits ¿Ya? Pero nacieron De alguna manera Para solventar Los problemas Que habían con esto ¿Ya? Entonces por ejemplo Con PNG Uno puede borrar el fondo Dejar la imagen transparente ¿Ya? Eso es una En el GIF también En el GIF No Yo lo hice Ah bueno Aquí no Aquí no Pero es la misma A veces necesitaba Hacer esas dos cosas Volver transparente el fondo Y si lo hacías Con formato GIF O con formato PNG Ya Bueno acá En GIF siempre queda Con fondo El fondo Ustedes le pueden También ver el color Pero siempre queda Con fondo En la PNG Se va solo Las líneas Si le deja Bueno en PNG Cuando exportas En GIF te pregunta ¿Quieres que sea transparente O no? Ya Entonces si es transparente Solo se ve en los líneas Y ahí también puedes Exportar a SVG Que ese es un formato Vestoreal Entonces es más pesado Y ese sí No es tan popular Y no hay muchas Plataformas web Que lo soporten Entonces si Yo recomiendo Exportar Bueno incluso Son las opciones Que vienen ahora En la versión web Cuando uno le pone Exportar Aparecen tres opciones GGB Que es el archivo Geogebra PNG Y GIF Entonces con eso No necesitan nada más Bueno los que usan látex También ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Bueno, no sé si lo puedo Volver a ver En estas instancias En estas instancias Los abrazos Bueno, muchas gracias Pero lo que sí voy a hacer Es una publicación En mi página Cuando tenga tiempo Con la sesión 1 Y la sesión 2 Con la información La presentación Oye, si quieren Acepto ayuda Para que me Me colaboren Con la edición De los videos Porque por ejemplo La Lina Ella vio el video De la sesión pasada O lo estuvo revisando Un poquito Y claro Los cuatro Los vio todos Mira que aplicada Entonces Hay un La toma de la cámara No captaba bien Entonces quizás El video Podríamos ¿Cómo se llama? Si alguien me ayuda A editar el video Podríamos poner la presentación Se aceptan ayudas Se aceptan ayudas Sobre todo Los que tienen que hacer Esas cosas de En el seminario Los jueves No